La cobertura de Mayweather vs. Pacquiao es patrocinada por Claro, claro que sí Soldadores y soldaduras Lincoln Electric Y herramientas profesionales Betabo Distribuido por Casa McGregor Papel higiénico Papiel Distribuido por Innova Industrias S.A. Nicabet, gana más, arriesga menos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar con ustedes desde el lobby del Hotel MGM La sede del combate de Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao este próximo 2 de mayo Será aquí también donde Floyd Mayweather hará su entrada oficial el día de hoy Donde ustedes obviamente tendrán detalles en nuestra segunda edición de 8 Deportivo En la edición estelar de Crónica Este reporte es patrocinado por Casa McGregor Que tiene Lincoln Electric La soldadura más resistente del mundo La mejor soldadura del mundo Usted, amigo soldador, tiene que utilizarla siempre También somos patrocinados por Claro Claro que sí Con clarofanaticos.com te puedes informar de todo lo que ocurre a nivel nacional e internacional Y puedes enviar la palabra fan al 8201 Entramos en detalles Mucha seguridad alrededor del strip Y principalmente en toda la semana de la pelea Las autoridades acá en Las Vegas han dicho que no solo es darle seguridad al día del evento Sino la semana de la pelea acá en Las Vegas Por supuesto se está generando un ambiente de menos a más conforme se va acercando el día del combate Nosotros conversamos con algunos habitantes Algunos locales acá en la ciudad de Las Vegas Y esto fue lo que dijeron ¿Qué cree usted va a impactar el fin de semana este evento a la ciudad de Las Vegas? Una vez cuando ya se dé el día de la pelea Pues muy bien Porque sé que están en todos los Cirque du Soleil Pusieron pantallas gigantes Y todos esos hoteles están vendidos Hay gente De afuera hay gente Pero mucha gente aquí es la que está alborotada por ver la pelea It's time Two legends One destiny All roads And here Mayweather Pacquiao May 2nd Es interesante todo lo que se ha movido alrededor de la pelea Incluso se creó una tienda especial para el combate Es la primera vez que ocurre eso Y está situada en una de las arterias principales de la ciudad de Las Vegas En el antiguo centro de esta ciudad en Fremont Street Donde los fanáticos pueden llegar y comprar muchos souvenirs Incluso hay juegos para pasarla de lo mejor en esa tienda Especialmente para el combate Este lugar será cerrado una vez culmine el combate El próximo 2 de mayo Todo listo para esta semana Que promete mucha información Y promete muchas novedades De aquí a que suene la campana El próximo 2 de mayo en Las Vegas, Nevada Este reporte es patrocinado por Innova S.A. Que tiene el papel higiénico Papiel Por supuesto, mil hojas Usted tiene que usar ese papel higiénico Y también este reporte es patrocinado por Nicabet Gana más, arriesga menos con Nicabet Recuerde que Nicabet tiene la línea de apuestas para la pelea de este sábado Y las mejores proposiciones Punto final a este reporte Regresamos a Managua La cobertura de Mayweather vs. Pacquiao Fue patrocinada por Claro, claro que sí Soldadores y soldaduras Lincoln Electric Y herramientas profesionales Metabo Distribuido por Casa McGregor Papel higiénico Papiel Distribuido por Innova Industrias S.A. Nicabet Gana más, arriesga menos Algunas Recordadas Recordadas Estas listas Y De las Estas listas �